Informando, accidente de tránsito sentido hacia el aeropuerto de Comalapa, delante del rancho Califlor. Estaba atrapada la persona, pero ya lo liberaron acá, le apoyaron los que están por acá cerca en una empresa. Afortunadamente el muchacho está bien, pero sí hay daños materiales en el vehículo. Se va a poner complicado el tráfico. Es en el sentido hacia el aeropuerto, adelante del rancho Califlor. Ahí está la persona que tuvo el accidente, el conductor. Pues afortunadamente está bien, pero sí hay daños materiales y habrá fuerte tráfico hacia el aeropuerto.